Aquí en este caso hay una troncha que está rondando por toda la parte del pozo, por todo el pozo. Esta va a ser difícil porque el pozo es muy lento, al igual que en donde vemos una troncha de forma de tirar una mosca por un lado. Es difícil porque la técnica tiene que ser prácticamente perfecta. Es difícil porque la técnica tiene que ser prácticamente perfecta. Y ahora vamos a ver en este punto de vista. Gracias. 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 Gracias.